Cuando el Señor hicere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mi labio se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor una vez más Mi boca llenará de risa Mi labio se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en mi hogar Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en mi hogar Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor hicere volver la cautividad Aleluya Seremos como los que sueñan Una vez más Cuando el Señor hicere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Entonces mi boca Mi boca llenará de risa Mi labio se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mi labio se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Y me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Y me gozaré, me gozaré Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Y me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Y me gozaré, me gozaré Aleluya Pues ha llevado todo mi dolor Y ha hecho libre así, así como David cantaba, así como David lanzaba, así como David fluía en su presencia una vez más. Así, así como David cantaba, así como David lanzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. Gloria, gloria, aleluya, ahora usted puede decir, pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Porque él es señor de señores, él es señor de señores, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, gloria a Dios, rey de reyes, gloria a Dios, pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Porque él es señor de señores, él es señor de señores, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. ¡Una vez más! Una vez más. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se batirarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Recibe esa fuerza. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas sus alas levantarán Correrán y nos alcanzarán, caminarán, 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 caminarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Correrán y nos alcanzarán, caminarán, no se matilarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Como el siervo brama por las corrientes de las aguas El alma mía Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed en Dios vivo Mi alma tiene sed en Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed en Dios vivo Mi alma tiene sed en Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma mía Mi alma tiene sed en Dios vivo Mi alma tiene sed en Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed en Dios vivo Mi alma tiene sed en Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi único anhelo es Es alabar a Dios Y tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Mi único anhelo es Es de alabar a Dios Si no le alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está deslumbrando en la casa de Dios Lo puedo decir Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está deslumbrando en la casa de Dios Y esta alabanza es Para alabar a Dios Si no le alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Siento que el Espíritu Santo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está deslumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está deslumbrando en la casa de Dios Estaban todos los unánimes El ruego y oración Aleluya Estaban todos los unánimes El ruego y oración Estaban todos los unánimes El ruego y oración Estaban todos los unánimes Estaban todos los unánimes Desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Desde el cielo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo 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 lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Estaban dos tsunámias en ruedo y oración Estaban dos tsunámias, lléname Y desde el cielo, desde el cielo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor ¡Hallelujah!